Muy buenas, hoy vamos a hacer un invento. Vamos a quitarle óxido a unos mosquetones que tengo. Como veis, este es el que está oxidado. Esto debería quedarse una cosa así, que le quitamos aquí el seguro este, y debería de abrir sin problema. Pero como vemos este, está totalmente oxidado. Entonces, ¿cómo vamos a quitar el óxido? Pues vamos a utilizar zarfumán o agua fuerte. Bueno, este líquido es fuerte, hay que ponerse unos guantes aquí. Bueno, primero vamos a preparar una botellita como esta. La voy a cortar larguita, larguita porque no sé si esto creará espuma y saldrá para arriba o algo, no lo sé. Así que, cortamos una botellita. A ver, que tengamos aquí material. Yo voy a utilizar más que nada, un poquito, nada más, para que tape el mosquetón, nada más. Ponemos el mosquetón ahí. Y le echaré agua fuerte para que lo tape el más. Y vamos a ver cómo actúa esto. Bueno, como veis, el mosquetón, a ver si se aprecia bien el óxido. ¿Veis el óxido que está? Esto es imposible, está totalmente engarrotado. Eso no... No hay forma, pero vamos a ver. Como he estado viendo, que dicen que es el salfuman, pues bueno, para el óxido, vamos a comprobarlo. Bueno, primero de todo, nos vamos a poner los guantes. Como he dicho antes, el líquido este es fuerte, ¿eh? Tener cuidado de no manchar solería ni nada. Y yo esto, pues lo voy a echar ya aquí. Y ahora veremos qué efecto va a ser el salfuman al óxido. Bien, voy a empezar a echar. Con mucho cuidadito. Ahí. ¿Eh? Sin derramar nada. Y vemos que de momento, pues, se ha puesto el líquido verde. Así que lo dejaremos actuar un poquito. Y a ver qué... Qué resultado nos da. Ya veremos si esto es efectivo o no. Ahí vemos que está haciendo como una espompita. Vamos a ver si quito un poquito de... Ahí. Ahí lo vemos, ¿lo veis? Ahí se están creando como una espompita. La verdad que veo poca reacción. Pero bueno, esto es cuestión de dejarlo ahí... Vamos a dejarlo ahí toda la tarde. Ya os digo más o menos el tiempo que lo he dejado, ¿vale? Venga, ahora nos vemos. Bueno, amigos, vamos a coger la... El mosquetón que... Lleva ya... Ahí lo tenemos. Ve que ya coge un color más oscuro. Y llevo aproximadamente tres horas con la pieza metida en el salfumán o en el agua fuerte. Tres horas más o menos porque he estado haciendo unos mandadillos. Bueno. En verdad he estado durmiendo la siesta, pero bueno. Queda mejor lo otro. Ahí tenemos la pieza. La vamos a sacar. Ahora voy a poner un antes y un después. De cómo era esto. Vaya cambio que he dado, ¿eh? Bueno, lo vamos a sacar. Agüita por ahí. El sumidero, mirad qué truco. Cuando yo hice la obra. Que lo puse de forma que esto se pudiera quitar. Y esto es tela de práctico. Ya tenemos aquí la agüita. El agua es para diluir ahora esto. Vamos a ponernos los guantes antes de manipular nada. Bien, aquí me he preparado un cepillo de diente. Por si le tengo que dar la pieza. La vamos a sacar. Y cuando lo meto, hace como espumita. Vaya cambio. Lo vamos a limpiar un poco. Mirad qué cambio. Bueno, ahora os voy a enseñar con más detalle. Intentaremos aflojar eso con una llave. A ver si podemos. Y bueno, lo que os decía. El zarfumán. Ya lo metemos aquí. Y esto lo hago para diluir, quitarle el efecto. Para quitarle el efecto. Ahí va todo el óxido. Y lo voy a volver a rellenar de agua para enjuagar el cubo. Aquí podré apreciar la pieza. Con el óxido ya quitado. Chao. 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 Eso está ahí, regga tesorado, regga tesorado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!